...al caso del joven que en la discoteca lanza un vaso y bueno, justo en el rostro de una señorita. ¿Cuál es la novedad? Sí señora, es el caso de este chico, Julián, de... hablamos mejor dicho, de René Olmedo. Recordamos en esta discoteca, este joven había lanzado una copa y que dio a impactar en el rostro de una chica. Ahí justamente estamos hablando de la discoteca Morgan acá, de Villa Morra. Ahí el joven toma impulso, lanza la copa, se hace el desentendido, Peñen Botaguto, tal, sigue bailando con los brazos abiertos allí. Esa copa que produjo una herida enorme en el rostro de una joven, donde incluso le cortó una arteria, sangró a borbotones. Y bueno, ¿qué pasa? Hoy el juez Julián López hizo lugar al pedido de la defensa de René Olmedo de guardar prisión domiciliaria. ¿Bajo qué argumentos? Primero, una fianza de 2 mil millones a título personal de este muchacho de René y otra fianza de mil millones a los padres de René. Es decir, en total 3 mil millones la fianza real para él. También lo que el juez tuvo en cuenta en esto es que hay un acercamiento por parte de la defensa de René para con la joven, hablamos de la chica Nara, de resarcir y hacerse cargo de los gastos que ha tenido esta señorita. Bueno, y aparte de esto también, que el muchacho ha mostrado arrepentimiento, pidió disculpas y todo lo demás. Este muchacho ahora va a estar en su casa. Ya va a dejar la penitenciaría emboscada donde se encontraba detenido, señora. Lo que yo le pido a todos los santos evangelios, a los dioses del universo, es que de verdad esté arrepentido, cambie su actitud, haga un tratamiento. ¿Qué piensa usted, abogado Narman Stanley, abogado de Nara? Hola, ¿qué tal, Belusa? ¿Cómo te va a saludar tu audiencia? Buenas tardes, abogado. Cuénteme, ¿cuál es la situación? ¿Qué piensan de lo que está sucediendo? No, hoy fue la audiencia de revisión de medidas a pedido de la defensa. Yo asumí la defensa, perdón, la querella, la semana pasada. Y absolutamente estuve viendo en otros medios, durante, que se hablan de arreglos, eventual arreglo de eso. Por eso, quiero contarse de que no es cierto, no hay ningún arreglo. Sí, hubo un acercamiento a mi persona, manifestándome de que la familia René lo sentía mucho, de que cubrirían los gastos médicos. Pero bueno, todo eso son expresiones de opiniones y de una expresión de deseo. No está concretado nada por una sencilla razón, Belusa. Yo no puedo hablar de resarcimiento si todavía no se determinaron los daños a la salud de Nara. Porque hay que aclarar que hay dos tipos de daños. Hay un daño estético, digamos, por la cicatriz, el peligro de muerte que tuvo por el corte de la arteria. Después, lo más grave a mi criterio es el daño de un nervio en la frente que, por ahora, hace que tenga una suerte paralizada de esa parte. Y bueno, entonces eso, como las heridas son todavía muy recientes, la evaluación médica va a determinar cuál es el tratamiento a seguir, si se tiene que ir a tratar afuera, acá. Es decir, primero viene el diagnóstico de determinar a ciencia cierta qué lesiones son recuperables, qué no. Y en base a eso se puede estimar un tratamiento y en base a eso se puede estimar mal. Podemos estimar un costo a algo que todavía no sabemos que tiene, ¿verdad? Claro, porque esto recién comienza, abogado. Claro, recién comienza y eso es lo que nosotros también queremos dejar en claro. Nuestra querella está firme, el muchacho sigue procesado, con prisión en su casa. ¿Están de acuerdo o no ustedes con eso? Nosotros, mira, lo que hay que dejarle claro a la gente también es que la prisión preventiva nosotros sabemos que para que se reúnan los requisitos no es tan sencillo. Lo que busca el código es que el imputado no se escape o se sustraiga al proceso. Es decir, si uno puede garantizar de que él se va a someter al proceso sin necesidad de una prisión en un centro penitenciario, el código obliga a que sea, esa es la regla. O sea, la Constitución Nacional habla de la excepcionalidad de la prisión preventiva. Doctor, ¿usted? Se tiene que dar mucho... Entonces nosotros, quiero terminar, nosotros consideramos que dando las garantías suficientes y que haya una prisión domiciliaria efectiva, es decir, no que se vaya a su casa y que no, con guardia policial permanente, que él no se pueda ni abrir a comprar un caramelo. Bueno, en esas condiciones nosotros dijimos que no nos oponíamos si el juez decidía darle una prisión, que es muy distinto, una prisión domiciliaria. Que sea una real prisión domiciliaria. Claro, que sea... O sea, que se quede efectivamente en su casa y que cuando el juzgado lo llama para dar una cosa, se presente. Y una cuestión que el juez también puso en su sentencia, en su resolución de hoy, perdón, es que las medidas cautelares siempre son provisorias. Es decir, así como se otorgó una prisión preventiva, en confianza a las garantías que dieron los familiares y ante las circunstancias que no hay nada de suponer que una prisión con guardia policial en su casa va a ser efectiva para evitar el peligro de Cuba. Nosotros consideramos que es suficiente. Ahora bien, él se llega a tener una conducta de obstrucción al proceso o a la investigación. Tranquilamente cualquiera de las partes, incluyendo nosotros, el Ministerio Público, puede pedir también la revisión y se vuelve a ingresar al tema de la prisión preventiva. Doctor, una consulta. ¿Esta persona va a tener guardia permanente, es un efectivo policial permanentemente en la casa? Pero no debería ser así. ¿O va a ser aleatoria como normalmente es? Nosotros pedimos que sea una guardia policial. Si bien, no sé, se utilizó la palabra permanente, dijimos continua. Es decir, eso ya va a ser una implementación que va a hacer la comisaría. Pero nosotros, obviamente nosotros mismos nos vamos a acercar a la comisaría a solicitar que sea, qué sé yo, con patrullera permanente o con guardia permanente. Pero entonces, ¿vamos a tener como Estado, como sociedad, tener que ponerle a un policía que le cuide que ese muchacho no salga a la calle? Igual dentro de la cárcel hay varios policías y guardias que impiden que uno salga a la calle. Básicamente lo que cambia es... Sí, pero nunca vimos tampoco abogados que haya un policía en la puerta de cada persona que cumpla, que deba cumplir. Hay, no en la puerta, pero hay generalmente, lo que yo conozco es que se instala una patrullera de repente y hace rondas. De repente. A ver, de repente. Abogado, Sebastián le saluda, le quería hacer una consulta porque ahora se están hablando, como usted dijo, de muchas posibilidades. De hecho, al arrancar la entrevista usted dijo que el René en este caso mostró arrepentimiento, se habló de resarcimiento, pero que no se cerró nada. Fue lo que dijo usted. No, no, porque no. Yo recuerdo, un ratito nomás quiero terminar, porque yo recuerdo que en entrevistas anteriores, usted todavía no era el abogado, ellos decían tajantemente, no, acá no hay plata que arregle esto, la denuncia va a seguir. Pero la ley que establece abogado en este caso, este chico que lanzó la copa y atentó en este caso contra Nara, si es que ella desiste de la denuncia, queda libre o hay una entidad pública que de oficio o quien corresponda de oficio actúe. Esto, esto, mira, la cuestión de la, imagínense, alguien, mucha gente pretende que ella es víctima y ella otra vez tenga que sufrir con los gastos médicos, quién sabe en el extranjero que esto incurra, ¿verdad? Nosotros queremos que, yo por mi parte considero que si yo me voy y rompo algo en tu casa, lo mínimo que tengo que hacer es reponerte la situación al estado anterior. Ahora bien, esto es un hecho de acción penal pública, es decir, nosotros somos una querella adhesiva a la imputación del Ministerio Público, quien es el titular de la acción. El proceso continúa, la querella en ningún momento abandonó, seguimos la querella, la persona sigue procesada y tiene una fecha de acusación. Después de la acusación se eleva la causa judicial y público y ahí nosotros estamos, por ahora, en nuestra postura de que se aplique la ley, nada más. Esto fue solamente a los efectos de la cuestión de si él durante el proceso o no para nosotros, a mi criterio, si él no se garantizaba su sometimiento al proceso con estas medidas. A ver, Jorge. Sí, doctor, tengo entendido entonces que la familia de René y Pablo Olmedo se hace cargo hasta ahora de todos los gastos que... No, nada. ¿Nada? Ellos no habían prometido... No, 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 no. Tenemos que distinguir lo que es cuando yo estoy en el pasillo y se me acerca un colega, me menciona que, bueno, que las familias, lo siento mucho, que existiría una voluntad. Bueno, todo eso es... Esto no tiene nada que ver, eso es lo que la gente tiene que darse cuenta. Acá no fue un... No fue un trato económico que derivó en la libertad de él, bajo ningún aspecto. Esto no tiene nada que ver a los efectos de la sustitución a una prisión domiciliaria. Yo, por mi parte, como profesional, considero que, ya que la regla es que justamente... La regla siempre son las medidas alternativas y para que haya prisión preventiva es muy excepcional. Y consideramos que con las nuevas... Con las nuevas situaciones, en el sentido de que solicitando una prisión domiciliaria, una caución a favor de la víctima, es decir, un embargo que esté a nombre de una eventual reparación, también una fianza personal a favor del Estado, que hacen que sea muy difícil que el imputado... Sería ilógico que viole inclusive las reglas que se le imponen. Doctor, ¿cómo está Nara en estos momentos? Nara en este momento está recuperándose todavía sus lesiones, está en proceso de curación, se está haciendo análisis. Pero ya en casa. En su casa, de repente hace consultas con el médico que le trató inicialmente en el Hospital Bautista, que creo que es el doctor Garrido, tiene una cita con neurólogos. Entonces, lo que pasa es que ante la premura o la prematurez de su lesión, todavía su lesión es muy... tiene un... ¿cómo se puede decir? Ocurrió hace poco tiempo. Todavía es difícil diagnosticar si los daños que tienen pueden o no ser reversibles. A ver, abogado, para entender, porque nosotros en el SOCA lo estamos poniendo algo que yo no sé si es así todo lo que estoy entendiendo. Ahí dice, el joven que lanzó la copa de vidrio pagará 3 mil millones por los daños. ¿Eso todavía no está cerrado? No, para nada. Es una fianza. Esas son las cauciones y fianzas que se dejan en garantía a favor del tribunal. Sí. Claro, eso no es que pagó, depositó, nada. Son garantías. Es lo mismo que, de repente, generalmente lo que se otorga en cualquier medida, que de repente una fianza personal de alguien. Supongamos que alguien está procesado y viene tu primo, tu hermano y dice, yo otorgo una fianza personal de 25 millones. Bueno, generalmente eso es... Bien, por ahora él entonces va a estar en su casa mientras dure todo esto, que pueden ser hasta seis meses, ¿verdad? ¿Y se pagaría una fianza de 3 mil millones de guadaníes para eso? No, no, no se paga eso. Se deposita, se pone, se deposita. No, 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 se deja en garantía un inmueble. En garantía un inmueble. Aún, de repente, hoy como una suerte de que la prensa telgierzó algunas cuestiones como hablando que ya hubo un arreglo, por eso salió cosas que, de hecho, digo que no es cierto. No hay ni siquiera ni pedidos ni ofrecimientos porque justamente desconocemos cuál es la situación definitiva. Ahí está. Gracias, abogado, por la aclaración. Entonces, continuaríamos el caso de Nara todo el tiempo que ustedes nos den información. Estaremos pendientes. Muchas gracias. Gracias, cuando guste. Norman Stanley, abogado de Nara, la joven que recibió ese vaso de vidrio, ese día ya sangraba tanto porque, claro, había tocado un nervio. Esto le dio como una parálisis facial y tiene muchísimos puntos. Los dos recién comienzan porque seguramente hacen una cirugía otra y están evaluando que vaya al exterior inclusive. Por eso, por lo tanto, no pueden decirle a la otra familia, miren, esto es lo que nos tienen que dar por daño y perjuicio porque no saben cuánto van a gastar todavía en todo este tratamiento. A ver, Jorge.